Dibujando a Fede Vigevani. Primero la recarga de creatividad. Comenzamos a hacer este dibujo hecho a mano con lápices de color. El final te sorprenderá. Ojalá él lo vea. Y no tiene ni una escritura. Dicen por ahí que no hay más al que mate 100 años dura. Pero ahí sigue mi exuegro que no pisa sepultura. Tengo un jefe de mierda que no me paga bien. Yo llego caminando y él es Mercedes-Benz. Me tiene de recluta. Me tiene de recluta. El bujido de puta. El bujido de puta. Estás soñando con... Del 1 al 10 ¿qué tal quedó? Tienes todo pa' ser millonario.